Mateo Renzi anunció anoche su dimisión luego de que sus reformas constitucionales fueran rechazadas por el 59.1% de los italianos que participaron en el referéndum realizado el mismo domingo. La derrota de Renzi, quien personalizó la consulta y perdió, fue considerada aplastante por los analistas y medios de comunicación, por lo que no quedó al jefe de gobierno otro camino que la renuncie. En el referéndum, los italianos debieron decir sí o no a la reforma, que en primer lugar proponía acabar con el bicameralismo paritario para redimensionar el papel del Senado. El todavía primer ministro debía presentarse esta tarde ante el presidente Mattarella para formalizar su dimisión, pero según fuentes políticas, por la mañana se reunió con el mandatario, con quien mantuvo pláticas informales. El presidente de la República es ahora el árbitro que debe buscar una salida a la crisis política en el menor tiempo posible. Notimex.